Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más vamos a hablar en este vídeo acerca de la guerra comercial la guerra comercial entre china y eeuu y es que hay una nueva víctima que al final del día podría estar dando dándole un poco la razón a los que creen que china está actuando en una guerra híbrida atacando los eeuu lanzándoles cosas como por ejemplo en las superfacientes del felino para que se acaben los jóvenes más de 100 mil jóvenes están falleciendo al año en eeuu por sobredosis y muchos creen que es china atacando los eeuu de manera pasiva bueno pues resulta que se empiezan a abrir investigaciones y resulta que la empresa las empresas de temu y chen estaban enviando escucha esto ropa para bebés envenenada eso es lo que acaban de descubrir los gringos entonces no sabemos si lo están diciendo porque es realmente cierto lo están diciendo porque va conforme a la guerra comercial no sabemos exactamente cuál es el fin o lo están haciendo porque china está ahorita en un proceso de deflación económica causando que envíen deflación al resto del mundo y los países en estos momentos no quieren deflación bueno pues todo esto vamos a estarlo hablando el día de hoy porque está interesante y aquí méxico también ya está siendo atraído al pleito porque en el caso de méxico también ya se empieza a hablar de que estas empresas están causando daños económicos a nuestro país así que sin más lo voy a pasar el micrófono del buen puma puma qué onda cuéntanos cómo está este este rollo con shane y con temo por favor buenas tardes hola qué tal aaron muy buenas tardes muy buenos días espero que te encuentres muy bien de igual manera qué tema vamos a abordar el día de hoy así es llega otra ola muy probablemente ya de aranceles pero ya no estamos hablando de los semiconductores ni de los carros eléctricos por parte de los chinos ahora ya están preocupados por lo que se viene en la ropa así estamos viendo en la industria textil estamos hablando o vamos a hablar de shane y de temo qué está pasando ya eeuu o comisionarios de seguridad de eeuu piden ya a gritos que se investigue a shane y a temo por vender artículos peligrosos y tú vas a decir qué artículos son los peligrosos venden armas venden pastillitas que te vuelas durante algunos meses qué son artículos peligrosos para estas empresas venden only fans o qué está pasando pues la petición surge tras la publicación de la revista alemana revista alemana o coteste según la cual algunas prendas de estas compañías de comercio electrónico están llenas de sustancias químicas tóxicas para los bebés no dicen cuál es o cuál es la sustancia pero están asegurando que en una prueba de laboratorio no están diciendo cuál laboratorio cuál prueba con dónde está el artículo científico dónde está la demostración porque cuando tú haces algo científicamente comprobado este comprobable tienes que tener una investigación que te lo sustente mínimo tienes que tener muchos bebés o una cierta cantidad que usaron estas prendas y que si la mayoría hicieron esta parte o tuvieron un efecto negativo en la salud en la piel o dónde está teniendo estas sustancias tóxicas químicas y dónde está el artículo hasta ahorita lo este lo empecé o ver si estaba la investigación médica o la investigación científica y no encontré si ustedes la encuentran con mucho gusto lo pueden poner aquí en el link en la descripción y con mucho gusto la leeré y la estudiaré pero bueno en una prueba de laboratorio se liberó antimonio de la ropa de bebé los residuos de esta sustancia pueden absorberse a través de la piel y son muy tóxicos si llegan a la sangre además se detectó dimetilformamina que es potencialmente peligrosa para la fertilidad en la prenda para adolescentes entonces si tú no puedes tener bebés o tú eres un adolescente que no quiere tener bebés o tienes pues problemas de de esta fertilidad o eres estéril pues muy probablemente es porque usas ropa chapa usas ropa que viene por parte de los chinos compras en temo compras en shane y tú pirata maldito chino que estás provocando la fertilidad o la infertilidad en los adolescentes estadounidenses o en parte de todo del mundo y esto ya está preocupando y continúan bajo la lupa de los reguladores estadounidenses y esto sólo era un pretexto y es cuestión de tiempo para que le pongan aranceles también a estas empresas principalmente a la de china que le está comiendo el mandado a amazon y también a mercado libre temo viene muy fuerte bueno también shane pero temo viene demasiado fuerte y también esto ahora están preocupados que está generando crisis entre fabricantes de ropa mexicana o sea en la industria textil ya están dando datos del producto interno bruto de la industria de este textil por trimestre y lleva varios trimestres en negativo y ya es una preocupación latente y es por la avalancha de productos chinos o sea tú mexicano que prefieres comprar algo más barato de baja calidad también hay que decirlo es de baja calidad ahorita temo pero así también empezó este este pues alibaba aliexpress o todas estas que también tenían pues este bombardeo de publicidad donde está temo donde si su su mercadotecnia es muy agresiva y si y si es muy buena pues es hay que decirlo porque tiene esa falsa de que la imagen del telopito bonito ya cuando te llega pues obviamente es de baja calidad es muy pirata pero así se están posicionando en el mercado pero para el empresario lo que le da la la victoria al país del dragón es la competencia nuevamente desleal las mercancías o pues si las mercancías textiles asiáticas entran al país sin pagar IVA ni aranceles y están asfixiando a los productores nacionales dejándolos en una situación insostenible y aquí me pregunto yo ok páguenle IVA no hay no hay ningún problema aquí muy probablemente si no pagan IVA que pues no sé no me consta hay sobornos detrás y estos y esto vuelve nuevamente a todo este órgano que tienen en monopolio pero también que le estén apostando mejor a hecho por méxico y no por temo méxico tiene un costo país que es viable clientes cercanos y un mercado enorme lo único que pedimos es una cancha pareja si quieres una cancha pareja compítale a los chinos estas industrias textiles que le compitan directamente a los chinos hagan publicidad hagan mercadotecnia bajen los costos sacrifiquen ese margen de ganancia si quieren ganarle y para que sea una competencia leal y también comparen la calidad de los chinos con la calidad mexicana y mientras esta esta publicidad que no le quieren invertir y también dejen el monopolio textil en varias estados y en varias fábricas y dejen crecer a algunos mexicanos empresarios que están en este rubro y que no lo destroce la competencia que hay que decirlo también hay monopolio en las industrias textiles dejen competir también a los mexicanos ustedes también están haciendo una competencia desleal y no hay una cancha pareja con los mismos mexicanos y ahora sale algo chino algo extranjero que le están compitiendo con esos monopolios y ahora si salen a llorar hay que decir las cosas claras y hay que decirlo la la cancha pareja como ellos están diciendo destruyan monopolios en la industria textil y dejen compitir también en una cancha pareja como ustedes dicen que nada más piden una cancha pareja pues háganlo también aquí en méxico destruyen monopolios y esto se está haciendo más preocupante porque china ya está harta y china no por nada dos importantes constructores navales estatales chinos se están fusionando para servir mejor a los militares y aquí me pregunto yo ya se están preparando para una guerra o qué es lo que está pasando con los chinos ante todo este bombardeo por parte de los alemanes por parte de los europeos por parte de los canadienses por parte de los japoneses y por parte de los estadounidenses y también por parte de nosotros los mexicanos que le estamos poniendo aranceles aranceles competencia desleal cancha pareja temo malo china mala rusia mala y esto ya se está volviendo preocupante y china lo sabe y ya se está preparando silenciosamente pero se está preparando y se están ya silenciosamente constructoras navales se están fusionando para servir mejor a los militares o a la industria militar china pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver qué es lo que está pasando al mundo geopolítico que esto se puede ser insignificante cuando tú lees una sola nota que sí que maldito temo que que están matando bebés y perdona a veces no van a censurar este shane temo y todo este porque es una descompetencia leal pero no ven también más allá de lo que está pasando y estamos en un conflicto económico que ya estamos a punto de entrar en lo bélico pero bueno si te gustó por favor dale un like comenta suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego de copa